El caso es que ahora Goku y Gas aparecen en otra de las bases de la patrulla intergaláctica y de inmediato Gas continúa atacando a nuestro prota con varias patadas que este se ve obligado a bloquear a toda prisa. Sin embargo en determinado momento Goku se vuelve a teletransportar y ante eso su contrincante usa su técnica para seguirlo y aparecen ahora sobre otra ciudad al azar. Luego de esto intercambian otro par de golpes y vuelven a teletransportarse y en cuanto aparecen en su nuevo destino cada quien hace una tremenda patada que choca con la pierna del otro. Es así que Goku vuelve a usar la técnica y Gas aparece frente a él en otro planeta a la vez que le dice que no puede escapar de él. Pero en ese momento una gran carga de estiércol cae sobre él y lo entierra por completo. Y ante esto Goku le dice que eso le pasa por teletransportarse aleatoriamente y luego le indica un río en el que puede lavarse para después continuar su pelea. No obstante Gas vuelve a pasar al ataque sin dudarlo pero ni un segundo y ante esto Goku se ve obligado a teletransportarse de nuevo. El problema acá es que esta vez aparecen en la prisión intergaláctica y Gas cae sobre la bañera del rey del universo. A la vez que Goku dice que es muy conveniente que hubiera una bañera ahí. De vuelta al planeta cereal vemos que Monite sigue intentando curar a Granola mientras Elek y sus hermanos se preguntan a dónde se habrá ido Goku. Y por su lado Vegeta se pregunta si Goku está intentando ganar algo de tiempo saltando de planeta en planeta. El caso es que en la prisión intergaláctica Goku y Gas continúan su enfrentamiento. Y en determinado momento el Saiyajin es pateado brutalmente y termina estrellado contra una pared. Mientras pelean algunos presos se preguntan si ese no es el hermano menor de Elek. Y en cuanto lo reconocen comienzan a hablarle y le dicen que si los deja salir de ahí lo ayudarán a derrotar a Goku. Ante estas palabras Gas les pregunta si acaso ellos no eran la escoria del grupo de Zagambo. Y que no necesita que alguien con su fuerza lo ayude. Al escuchar esto los prisioneros le dicen que se ha vuelto un engreído. Y que eso les sorprende bastante pues antes se meaba encima al verlos. Gas les dice que él no se meaba encima y que lo que dicen no es verdad. A lo que el prisionero oso le pregunta si entonces su raza llora por la entrepierna. Y ante esto Gas grita lleno de ira que no se meaba encima. Y que simplemente se le escapaba un poco de pis porque se lo aguantaba mucho. Por su lado Goku tan solo escucha esto con atención y le dice a su enemigo que eso es precisamente mearse encima. Luego de esto Goku y Gas vuelven a teletransportarse. Y en cuanto aparecen en su nuevo destino nuestro prota le pregunta si siempre va a obedecer a su hermano. Y luego agrega que debería ser lo que se le dé la gana pues él es más fuerte. A lo que Gas responde que el motivo por el que quería ser más fuerte era por el bien de Lek. Ya que él sigue sus órdenes para convertir a Heat en la organización más fuerte del universo. Y luego sin más le lanza varias cargas de poder que destruyen el suelo bajo sus pies. Ante esto Goku le pregunta si acaso respeta mucho a su hermano. A lo que este le responde que él era el hermano más débil hasta que Lek lo entrenó. Y al escuchar esto Goku le pregunta si está seguro de que debería confiar tanto en él. Pues en el pasado su hermano Raditz estuvo a punto de acabar con su vida. Mientras tanto en el planeta cereal Maki le pregunta a Lek que deben hacer. A lo que este responde que como ya están todos medios muertos tan solo deben darles el golpe de gracia. Y al ver que Monite intenta desesperadamente salvar a Granola se dirigen hacia él con las peores intenciones. De vuelta con Goku vemos como este y su contrincante lanzan unos impresionantes ataques. Y al ver que no podrá resistir mucho más Goku se teletransporta y deja a Gas ahí. El caso es que ahora pasamos con Whis. Quien disfruta de un paseo en un extraño planeta mientras degusta algunos postres con el pez del oráculo. Hasta que Goku y Gas aparecen ahí. En cuanto aparecen Goku dice que se alegra que Whis estuviera en el mundo inferior. Es así que Whis se acerca a él y le pregunta que hace ahí. Y por su lado Gas también se pregunta quien es ese tipo. A lo que Goku responde que es un ángel y que también es su mentor. Y dirigiéndose a Whis le dice si podría encargarse de Gas un momento. Y luego Sinma se despide de su contrincante y desaparece del planeta. Es de esta manera que Goku comienza a moverse entre todos los lugares que visitó con Gas a toda velocidad. Y en un par de segundos vuelve a planeta cereal dejando a su mentor con Gas. Y este último tan solo se queda ahí bastante sorprendido ante lo que acaba de pasar. El caso es que Goku llega al planeta cereal en el último segundo. Cuando Maki y Oil están a punto de alcanzar a Monite. Y en cuanto los hermanos de Gas ven al Saiyajin le preguntan dónde quedó su hermano. Por otro lado Whis le dice a Gas que Goku ya está de regreso en el planeta cereal. Y que a esta distancia él no podrá teletransportarse directamente hacia allá. Ante esto Gas le pregunta a Whis dónde queda el planeta cereal. Y en cuanto se lo indican sale volando hacia allá a toda velocidad con la ira reflejada en su mirada. Mientras tanto en el planeta cereal Goku levanta a Granola. Y le dice a Monite que Gas tardará un poco en volver. Y que deben aprovechar esos momentos para llevar a Granola a un lugar seguro. En ese momento otra nave aterriza junto a ellos. Y en ella vemos que Odmileski en la maneja y que pasó por Vegeta en el camino. Y al verlo Goku se sorprende de que las gafas parlantes de Granola puedan transformarse en un robot. Y mientras esto sucede los hermanos de Gas deciden esperar a que este vuelva. Pues saben que ellos no podrán derrotar a los Saiyajins. Es así que mientras viajan en la nave de Odmiles que un intercomunicador que lleva a Goku comienza a sonar. Y al verlo se pregunta desde cuándo lleva eso encima. Y Whis desde el otro lado le dice que se lo puso cuando lo vio hace unos minutos. Y luego sin más le advierte que Gas ya está en camino. Y que va a una velocidad vertiginosa por lo que debería tardar unos 20 minutos en llegar. Y al escucharlo Monite dice que eso no es tiempo suficiente para salvar a Granola. Luego de esto Whis le pregunta cómo va su entrenamiento con el ultra instinto. A lo que este responde que es bastante duro pues no puede mantener su corazón en calma como él. A lo que Whis responde que claro que no ya que él es un ángel. Y que lo que debería hacer es tener su propio ultra instinto. Pues tiene que escuchar la voz en su interior. Y por último le pregunta qué tipo de persona es. Y estas palabras parecen resonar en nuestro prota. Tras un par de minutos Monite le dice a Goku que quiere mostrarle algo. Y sin más descienden en una antigua cabaña. El caso es que luego de que dejan a Granola en una cama para que descanse. Monite saca el rastreador de bardo. Y de inmediato se lo entrega a Goku. Quien no sabe qué hacer con ese artefacto en sus manos. Ante esto Vegeta le dice que se lo dé. Pero en cuanto se lo pone se da cuenta que está roto. Pero que parece que tiene una grabación de voz guardada. Al escuchar esto Monite dice que lo sabía. Pero que no ha podido recuperar esa grabación en estos 40 años. Y que al parecer es una grabación de su combate contra Gas. Y que puede que si la escuchen descubran cómo le hizo Bardock para ganar contra él. Es así que cuando Vegeta comienza a decir que Bulma podría arreglarlo. Outmill aparece tras ellos. Y dice que él podría hacerlo y luego escuchar la grabación en sus altavoces. Por su lado vemos a Gas viajando a toda velocidad hacia el planeta Cereal cada vez más molesto. Y en el planeta sus hermanos se dan cuenta que ya va hacia ellos. Y se sorprenden de que pueda ir a esa velocidad sin una nave. Mientras tanto en la choza de Monite Outmill comienza a reproducir el mensaje. Y en este escuchamos a Bardock decirle a Monite que huyan lo más lejos que puedan. Y que él detendrá a Gas. Pues aunque sean solo ellos tienen que sobrevivir. Y en cuanto escucha estas palabras algo parece activarse dentro de Goku. Y comienza a recordar a sus padres quienes lo observan desde afuera de su cápsula. Y luego de esto una ola de recuerdos comienza a abrumarlo. Y ahora volvemos con lo que pasó hace 40 años. Y vemos a Bardock darle una paliza a Gas. Por lo que a este no le queda más que hacerse para atrás y lanzar una carga de poder a su enemigo. Sin embargo Bardock la desvía como si nada. Y continúa avanzando hacia él para colocarle un tremendo golpe en el estómago. Y luego lo vuelve a patear para mandarlo de vuelta al suelo. Luego de esto Bardock desciende junto a Monite y le dice que es momento de que huyan lo más lejos que puedan. Y que él detendrá a Gas. Pues aunque sean solo ellos tienen que sobrevivir. Sin embargo en ese momento Gas aparece recuperado y les dice que no pueden escapar de él. Y que no piensa perder la confianza de Lek en ese lugar. Ante esto Monite le dice al padre de Goku que ya es suficiente. Y que ellos aceptan su destino. Así que mejor huya de ahí. Pues no es necesario que pierda la vida en ese lugar. Al escuchar esto Gas les dice que aunque huya de ahí a los Saiyajins no les queda mucho tiempo. Y cuando Bardock le pregunta a qué se refiere. Este le responde que no tiene ni idea. Pero que es algo que escuchó de Lek. Es así que Bardock pasa al ataque. Y le lanza una carga de poder a Gas. Pero este salta para esquivarla. Y cae sobre él con un potente golpe de una nueva arma. Y al Saiyajin no le queda más que intentar detenerla con los brazos. Pero el daño que recibe es demasiado. No obstante tras un par de segundos comienza a recuperar el control. Y termina alejando a Gas de él nuevamente. Luego de esto Bardock le dice a Monite que esta es su pelea. Y que solo están estorbando. Así que mejor se larguen de ahí de una vez. Y sin más sale volando en busca de su enemigo. El caso es que la batalla continúa frenéticamente. Hasta que Gas estalla liberando una gran cantidad de poder. Y en cuanto recibe el impacto el Saiyajin cae al suelo. Mientras Gas le dice que no puede seguir perdiendo el tiempo. Por lo que liberará un poco su instinto. Por su lado Monite corre en busca de las esferas del dragón que escondió. Y tras verlas unos momentos dice que tienen prohibido usar las esferas para su propio bien. Pero que si es por el bien de alguien de otro planeta seguro que se le perdonará. Es así que de vuelta a la batalla ahora es Gas quien le da una paliza a Bardock. Y tras darle un par de golpes lo manda volando contra una montaña. Y en cuanto el Saiyajin está intentando ponerse de pie. El dragón de las esferas aparece tras él a lo lejos. Y vemos que frente a él se encuentra Monite. Y en cuanto le dice que puede pedir su deseo. El Namekiano le pide que tan solo devuelva a Bardock a su planeta natal. Es de esta manera que mientras es golpeado por Gas. Que Bardock escucha la voz del dragón en su cabeza. Quien le dice que por el deseo de Monite lo teletransportará al planeta Vegeta. De vuelta con Monite vemos que el dragón se queda en silencio. Y tras unos minutos le dice que no puede conceder ese deseo. Y en cuanto lo dice vemos también a Bardock lanzarle un ataque de nuevo a Gas. Mientras dice que los Saiyajins no se retiran de un combate aunque mueran. Y sin más le propina otro tremendo puñetazo que lo hace retroceder. No obstante Gas lo vuelve a patear mientras le dice que sus ataques no funcionan contra él. Y en cuanto cae al suelo el padre de Goku escucha la voz de Monite en su cabeza. Quien le dice que él ya lo salvó una vez gracias a su buena moral. Y que está seguro que su amable corazón lleno de bondad salvará a alguien más algún día. Pero que para eso ahora debe sobrevivir. Ante esto Bardock dice que él no acepta órdenes de cualquiera. Y que no piensa irse de ahí hasta que derrote a Gas. Y al escuchar esto a Monite no le queda más que preguntarle si entonces hay algún otro deseo que quiera pedir. Pues quiere serle de ayuda. Y tras pensarlo por unos momentos el Saiyajin le dice que pida que sus hijos crezcan rápido y sanos. El caso es que después de pedir el deseo por Bardock Monite dice que ya suponía que usaría su deseo para dar esperanzas al futuro. Y que él estuvo a punto de cometer un grave error. Pues los deseos egoístas llevan a la destrucción. Y que ahora lo único que le queda por hacer es proteger la esperanza que les queda con todas sus fuerzas. Mientras tanto Gas continúa atacando a Bardock lanzando varias cargas de energía. Y cuando este por fin cae al suelo aprovecha para acribillarlo con cientos de sus ataques. Es así que después de usar casi todas sus fuerzas Gas cae al suelo junto a Bardock. Y al verlo con vida le dice que es un pesado. Y sin más lo toma por la cola para estrellarlo violentamente contra el suelo. Y luego lo lanza hacia otro lado pero esta vez se queda con su cola en la mano. Y al ver que logró arrancársela le dice que ahora ya no podrá convertirse en un mono gigante. Y que este es su fin. Es de esta manera que aparece una lanza en su mano mientras le dice que ya va siendo hora de que muera. Y en cuanto se la lanza parece que ya no podrá evitarlo. Sin embargo en ese momento Monite aparece frente al Saiyajin y recibe el golpe por él. Ante esto Bardock le pregunta que está haciendo. Y Monite le responde que ha decidido que protegerá a Granola como sea. Así que por favor derrote a Gas de una vez. Por su lado Gas no puede contener su ira. Y está ya liberando la forma que usó en su batalla contra Goku y los demás. El caso es que Granola vuelve a pasar al ataque y le propina un tremendo puñetazo a ambos. Pero quien resulta más afectado claramente es Monite. No obstante antes de que Bardock pueda hacer algo por Gas lo toma por el cuello. Y lo levanta frente a él mientras le dice que ya ha perdido al Namekiano que tenía que proteger. Y que ahora irá por el mocoso y acabará con él también. Sin embargo Bardock le contesta que no piensa morir hasta vencerlo. Y reuniendo todo su poder en la palma de su mano crea una gran explosión en el torso de su enemigo. Y luego aprovechando el caos aparece entre el polvo y le propina una serie de impresionantes golpes. Que terminan con una patada que lo manda directamente al suelo. No obstante Gas se pone de pie tras un par de segundos y le pregunta qué es lo que pretende. ¿Por qué continúa peleando a pesar de que no puede ganar? Y si acaso quiere expiar sus pecados antes de morir pues piensa que salvando a un niño puede compensar todos sus crímenes. A lo que Bardock responde que no. Ante esto Gas le pregunta si entonces es porque siente un gran odio hacia ellos por acabar con las mujeres Saiyajins y los Namekianos. Pero Bardock nuevamente le dice que no es eso. Es así que Gas pierde el control y se lanza directamente contra Bardock. Mientras le pregunta por qué pelea exactamente y qué es lo que piensa al pelear. Y el Saiyajin simplemente estalla en poder mientras lo espera muy decidido. Es de esta manera que en un momento más allá de lo épico Bardock detiene el puño de Gas. Y le dice que eso está más que claro. Y le pregunta si en una pelea muerte hay algún tonto que no piense en otra cosa que no sea ganar. Y sin más le propina un tremendo puñetazo en el estómago. Y luego manteniendo la mano ahí le dice que su razón para pelear es destrozar a su oponente. Y reuniendo toda su energía nuevamente impacta de lleno con ella a Gas. Luego de esto Gas se pone de pie lentamente preguntándose qué está pasando. Pues se suponía que los Saiyajins no tenían otro poder oculto aparte del mono gigante. A lo que Bardock le responde que eso es lo que él cree. Pues los Saiyajins cuando superan su límite evolucionan. Ante esto Gas comienza a perder el control mientras dice que eso no es posible. Y mientras se levanta Bardock aparece de nuevo frente a él y le coloca otra tremenda patada. Y luego un puñetazo. Y mientras esto sucede Elec a lo lejos los observa y se pregunta si acaso Gas ha liberado su instinto. El caso es que Gas termina cayendo en una colina en muy mal estado. Y Bardock aprovecha esto para cargar un ataque y lanzárselo directamente mientras le dice que ese es su fin. Y así en otro momento épico de esta saga Gas recibe de lleno la carga de poder del padre de Goku. Y en cuanto el ataque se disipa Gas aparece en el suelo desmayado en su forma original. Y tras unos segundos Bardock también cae inconsciente. Por su lado Elec desciende junto a su hermano mientras dice que pensó que aunque liberara su instinto no perdería el control. Y que ahora tocara volver a entrenar. En ese momento Bardock trae a Zelda señales de vida. Y le pregunta si acaso ellos no eran los aliados de Freezer. A lo que este responde que en los negocios tienes que saber usar las dos caras de la moneda. Y luego le dice que los Saiyajins tampoco saben lo que piensa Freezer en realidad. Y como Bardock no sabe a qué se refiere Elec simplemente se ríe y le dice que los Saiyajins son muy inocentes. Y en cuanto Bardock le pregunta a qué se refiere le dice que no importa. Pues de todos modos es algo que él nunca sabrá. Y sin más le dispara al igual que hizo con la madre de Granola. Y el disparo da directamente en el brazo del Saiyajin. Es así que Bardock cae al precipicio y Elec se pregunta si falló el tiro. Pero antes de poder disparar una segunda vez Maki le avisa que Freezer ha llegado. Y no le queda más que irse de ahí mientras dice que al final el Saiyajin terminará muriendo. Con lo que no contaba es que Monite sobrevivió al ataque. Y que tras buscar un poco terminó encontrando a Bardock en muy mal estado. El caso es que Monite comienza a curar a Bardock mientras le dice que los Namekianos no mueren tan fácilmente. Y que Elec y los demás ya se fueron y los dejaron en paz. Lo cual significa que han ganado. De vuelta al presente, Utmil dice que ahí acaba la grabación. Y vemos que Goku se encuentra muy confundido. Por lo que Monite le dice que después de eso Bardock dejó el planeta en cuanto pudo moverse. Y que dejó ese rastreador ahí. Sin embargo Goku no le presta atención. Pues ha comenzado a recordar algo. Y así volvemos al momento en que su padre regresó del planeta cereal en muy mal estado. Y se acercó a verlo. Luego de esto vemos que Bardock se fue de nuevo. Y dejó a su esposa con Raditz y Kakaroto. Después de esto vemos que Bardock volvió. Pero que ahora se veía preocupado. Y que junto a su madre lo sacaron de su incubadora y lo metieron a una cápsula mientras se los veía muy confundido. Es así que en el presente Goku dice que por fin ha comprendido lo que significa el orgullo de los Saiyajin. Y luego rectificando dice que en realidad lo acaba de encontrar junto a la cara de su padre. Y que se da cuenta que él no confiaba en su propio poder. Y ante esto Vegeta dice que él también había perdido de vista eso. Y que aquello con lo que tienen que cargar no son los pecados de los Saiyajin sino su orgullo. Y luego agrega que no puede creer que quien le haya hecho recordar eso sea su padre. Pero que es más increíble que Raditz y él hubieran sobrevivido gracias a las esferas del dragón. Y que eso es jugar sucio. Además se pregunta que es eso de que crezcan sanos y rápidos pues un Saiyajin no consiente a sus hijos. A lo que Goku responde que él siempre está consintiendo a Bra. Y Vegeta está ya diciéndole que eso no es lo mismo. Por su lado Monite dice dirigiéndose al visor de Bardo que nunca imaginó que su voluntad sería transmitida de esa manera. Y que el orgullo de una raza no es expiar sus pecados ni vengarse de aquellos que te hicieron daño. Sino que el orgullo de una raza es aceptar su esencia y mantenerse fiel a sus convicciones. Es así que Monite le dice a los Saiyajins que curará sus heridas antes de que llegue Gas. Pero que antes hará algo con sus ropas. Y sin más les pone el viejo uniforme de los Saiyajins. Y ante esto tanto Goku como Vegeta le piden sus ropas originales. Pues esas no le sientan bien. Mientras tanto Gas viaja por el espacio a toda velocidad. Hasta que por fin ve el planeta cereal. Y en cuanto cae al suelo Goku y Vegeta notan que ya está afuera de la choza. Y Gas simplemente se queda ahí parado mientras les dice que salgan de una vez. Es de esta manera que en un momento super épico Goku y Vegeta salen de la choza lentamente. Y se paran frente a Gas con la decisión reflejada en sus miradas. Al verlos Gas les dice que pensó que ya habrían huido. A lo que Goku responde que son ellos los que tienen que irse de ahí. Y Gas les dice que claro que se irán. Pero que será después de acabar con ellos. Por su lado Vegeta le dice a Goku que él quiere derrotar a ese tipo aunque muera. Y Goku le responde que él tampoco piensa darse por vencido. Y al escucharlo Vegeta le dice que entonces deberán luchar al mismo tiempo. El caso es que comienzan a reunir todo su poder mientras se retan para ver quién acaba con Gas primero. Y luego sin más estallan liberando la energía y adoptando sus transformaciones más poderosas. Y en cuanto lo hacen las auras del Mega Instinto y del Ultra Instinto se fusionan en un panel simplemente impresionante. Y ante esto solo puedo decir, imagínense lo animado. Y así con Goku y Vegeta liberando todo su poder decididos a acabar con Gas es que llegamos al final de este resumen de Dragon Ball Super. Ya saben que si este video les gustó siempre pueden dejar su like, comentar o compartir para que el algoritmo nos trate mejor y lleguemos a más personas. Y antes de despedirme quisiera agradecer a todos los miembros del canal. Para todos mis pilares muchas gracias y un saludo. Y sin más que agregar yo soy Daniel y nos vemos en el siguiente video aquí, en la montaña de Inosuke. Bye.